oigan ustedes saben de que yo me he dado cuenta que por alguna razón a panterita le gustan las cosas de color negro a él le gustan los zapatos estos zapatos que están aquí de color negro y ahora esta bolsa de basura que estoy recogiendo unas cajetas y coloque eso ahí y tengo a panterita aquí ahora enamorado de ese enamorado de esa bolsa que les parece yo creo que panterita tiene si no una obsesión con las cosas de color negro porque creen ustedes que pasa eso será porque es del mismo color de él o por qué será les gustan las cosas del mismo color me llama mucho la atención eso y me acabo de dar me acabo de dar cuenta de eso por qué será porque creen ustedes el panterin el panterin miren y ahí no es que hay comida ni nada miren ah bueno esta vez se acostó en la bolsa verde pero él tiene como una obsesión con las cosas de color de color negro no es que sería mi condición a los agente le haré al 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!